Una jueza también puso en libertad a un avesado delincuente que robaba celulares en los distritos de Lima Este y que tiene además 17 denuncias por varios delitos. Esta decisión no cayó nada bien a la policía. Ha liberado al que tiene 17 intervenciones en estos últimos años y que recientemente también le dieron comparecencia. A él lo ha liberado. Estas son las palabras de indignación del coronel Manuel Cruz Chamba tras observar como Junior Cieza Vásquez, aquel ranqueado delincuente que atrapó horas atrás, es liberado sospechosamente por la jueza Lisbeth Carguamaca Leiva. Observe este rostro. Se dicta contra el diputado Ángel Junior Cieza Vásquez la medida positiva de comparecencia con restricciones bajo las siguientes reglas de conducta. El sujeto que usted ve en pantalla es Junior Cieza Vásquez y es el terror de los transeúntes en Lima Este. Él, acompañado de su cómplice, Marlon Gordillo Solano, se encargaban de robar una decena de celulares a diario en los distritos de Santanita, Atevitarte y El Agustino. En estas imágenes se les ve minutos antes de su captura en una paciente labor de seguimiento policial. Junior Cieza, el más avesado de este dúo del mal, tiene 17 denuncias por delitos como robo agravado y no es la primera vez que es liberado por una jueza y puesto nuevamente en circulación. Preste atención a las palabras del coronel Manuel Cruz Chamba. Estos dos, ¿no?, han sido intervenidos el 20 de enero. El 20 de enero fueron intervenidos aquí por la División de Investigaciones de Robos. Y en su momento la autoridad fiscal impulsó la prisión preventiva, pero un juez le dio en este caso la comparecencia restringida con reglas de conducta. Ojo con este dato, le dieron reglas de conducta. El pasado 20 de enero, la magistrada Juana Orillo Carguajulca, al igual que Lisbeth Carguamaca Leiva en esta ocasión, dispuso la liberación y carta libre para que estos delincuentes sigan cometiendo estos execrables hechos que atentan contra la sociedad. Y como era de esperarse, volvió a ocurrir. Esta impunidad en complicidad con cuestionables jueces ha permitido la sofisticación de su modo de operar en los últimos meses. Ellos habían alquilado un departamento donde llegando, sacaban el chic, extraían el chic y procedían a hacer hasta cinco niveles de criminalidad. Vaciaban las cuentas de la víctima, los endeudaban en los aplicativos, en las tarjetas de crédito que están vinculadas al teléfono, compraban por internet, pedían dinero prestado a sus familiares o amigos, mayormente a través del WhatsApp. Y lo último es que se aprovechaban de la información íntima, personalísima que tiene cada persona, ¿no?, en sus celulares. Y después lo vendían. Ahora, gracias a estas decisiones judiciales, que poco le importan las labores de inteligencia que realiza el departamento antirrobos de la policía, usted podría estar en riesgo de perderlo todo. Suponemos que este actualmente debe estar ya tratando de, nuevamente, perpetrar algún ilícito penal en contra de nuestros ciudadanos, ¿no? Sin embargo, el coronel Manuel Cruz Chamba aseguró que tarde o temprano los volverán a capturar con la ilusión, ¿por qué no?, de esta vez si sean encarcelados. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, y de seguro que pronto, si no somos nosotros alguna otra unidad policial, lo va a capturar, seguro.